Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores donde tienen su querer Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores donde tienen su querer Regresan los pescadores con su carga pa' vender Regresan los pescadores con su carga pa' vender